Iruko Amundúan, con José Luis Blanco Weidman, Íñigo Núñez y Martín Santana. ¿Qué pasa amigos? Buenas noches, Gabón. Hoy una hora más tarde del habitual, pero aquí estamos de vuelta tras... ¿Cómo cambian las cosas? El parón de Semana Santa, luego una noche de hoy... Claro, es que han pasado muchas cosas, entonces teníamos que hacer algo distinto y bueno, pues el algo distinto básicamente ha sido retrasarnos una hora, dejar que acabasen los partidos, porque había Euroliga, había fútbol, había baloncesto, había de todo, la verdad. Así que bienvenidos a Iruko Amundúan, aquí como siempre en el Twitch de Erri Erratia, yo que soy Martín Santana, tengo aquí a este lado, Íñigo Núñez, Gabón. ¿Qué tal Martín, Gabón? Pues sí, hemos tenido que esperar, ¿no? Hasta que terminase un poquito todos los acontecimientos deportivos y aquí estamos para repasar todo lo que hago de sí el día de hoy y también la semana pasada, que ya llevamos dos semanas de play-offs. Así es, y bueno, también aquí entre nosotros soy Weidman, José Luis Blanco, muy buenas. Weidman, ¿qué tal? Pues que quedan 5 segundos, 5.4, fíjate que nos hemos retrasado para que estuviera todo y no está. Ni con ese. Está jugando Gran Canaria con Morabank-Andorra, si no tiene este deporte, espero que eres un insensato, ponlo ya. Última jugada del partido, 7-7-7-9, lanzamiento de tres del Gran Canaria, no rebote defensivo, se lo queda, 0-0-0, se acabó. Gana el Morabank-Andorra, se mete en semifinales del Eurocup, un equipo, Íñigo, que lo hemos hablado al mediodía en la prórroga de Uruguay-Viscañán, que puede estar en la LEP, puede estar en la LEP y está a dos pasitos de meterse en la Euroliga, es una burrada. O sea, ¿sabes? Lo peor yo creo es que es eso igual, que como vas a atentar tus esfuerzos en tener un exitazo igual en Europa y eso va a hacer que descuides tus oficinas de salvación en Liga Andesa. Bueno, al final piensa que son dos partidos, o sea, sí, sí, está claro que la atención va a estar ahí de alguna manera también, pero bueno, son dos partidos, ¿no? ¿Sabes? No hay playoff, es todo un partido, entonces, bueno, la verdad que, ostras, lo de Oscar Quintana, llegar y besar el santo, ¿no? Que lo decimos siempre, porque va a 3 de 3, ha ganado los dos cruces de Eurocup y el otro día sacó un partido complicadísimo contra Burgos. La verdad que tiene mucho mérito, vamos a ver si esa tendencia positiva de Andorra le llega para salvarse, ¿no? Porque esto ya, lo del ACB está increíble y Eurocup también, ahora ha estado apretándole Ulm, Ratio Falun, el equipo que se cargó a la peña, ha estado apretándole hasta el final a Virtus, pero pasa a la Virtus, ¿eh? Así que el gran favorito, para mí el gran favorito, continúa adelante. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas, hoy no tenemos invitado, este es un programa un poquito más express, no nos vamos a ir a esos 40, 50, 60 minutos a los que nos llevamos últimamente, pero sí que hay que hablar de todo lo que ha pasado a este y al otro lado del Atlántico, los playoffs de la Euroliga Íñigo que han empezado por todo lo alto. ¿Quién nos iba a decir que el primer clasificado y sin perder ni un solo encuentro iba a ser el Real Madrid, que lo ha conseguido hoy ante Maccabi, ese 3-0, y yo creo que sorprende, pero al mismo tiempo hay muchos paralelismos con lo que el otro equipo blanco, el de fútbol, ha hecho hoy también en Manchester, ¿eh? Es una historia que va más allá del talento de la plantilla, es creer en ello. No tiene ningún sentido, o sea, no creo que ninguno de nosotros, ni ningún analista, ni el más optimista madridista, pudiese pensar que el 3-0 iba a ser así además, ganando hoy bien, porque ha ganado con solvencia ante el Aviv sin pasar a puros, ganando el otro día el Game 2 de 30, el primero sí que, bueno, le costó un poquito más al Madrid, pero lo acabó ganando también con cierta solvencia. Es alucinante que estemos hablando de que la serie que va 3-0 a día de hoy es la del Madrid, ¿no? El otro día lo hablábamos, parece que se van a ir todas las series 1-1, y yo pienso que la del Madrid se va a ir 2-0, pues fíjate, ha sido 3-0. La resurrección del equipo blanco pasa por varios nombres, el primero de ellos para mí, el más destacable, es Nigel Williams-Goss, un jugador que ha cambiado absolutamente su cara, aunque su partido de hoy no haya sido excelente. Los dos partidos de Madrid han dejado muy buenas sensaciones del americano, pero luego está Adam Hanga, que para mí es otro jugador que se ha sumado y es clave en este momento de la temporada. Para mí está también Vince Poirier, que ha mejorado muchísimo. Tabárez incluso, que había adpeorado. Yabuzel, Yul, ha hecho un partidazo enorme hoy en el mejor de los escenarios. No sé cuándo, pero el Madrid ha hecho clic. Y ha hecho clic y ahora es un enemigo muy peligroso, porque no veo equipos en Europa ahora mismo en el estado de forma de este Madrid que hemos visto en los tres partidos contra Maccabi. Y mental. De veras que yo no los veo. Ya no solo he estado de forma física y de juego, sino mental. O sea, yo creo que los chicos de Lasso están en un momento en el que se creen que son capaces de todo. Han superado uno de los peores baches de la era Lasso para plantarse con un 3-0 en Final Four. La séptima de Pablo Lasso, la octava, por cierto, de un Serge Yul que hoy ha estado espectacular. Y claro, es que ahora vuelves a ser favorito a todos, sobre todo en una temporada tan rara. Sí. Yo os quería decir... Sí, perdona, Aini. Que al respecto del punto de inflexión del Madrid, yo estoy absolutamente convencido de que fue en Mirivilla. Que esa hora que nos hizo esperar en sala de prensa Pablo Lasso, con el respeto que se ganó el equipo, con todo el público, en ese homenaje de la retirada de la camiseta de Alex Mumbrú, como, no sé, dieron un paso adelante los capitanes, ¿no? De Real Madrid. Los marcas sagrados, un poco. Sí, sí. Haciendo aguantar a todo el mundo allí, pasándolo, pasando las canutas, por no decir otra palabra. Pablo Lasso, absolutamente hundido, pero terminó en la rueda de prensa y está ahí, está grabado, que dijo, pero estamos a... No sé, como dijo, sí, a tres partidos de la Final Four. Y... Y bueno, son campeones de Europa. Sí, sí, exactamente. Y lo ha hecho. Es que ahora mismo es sorprendente de no entenderlo y una de las claves, yo me sumo, Ñigo, pero sobre todo a William Gross, ¿no? Para mí, el hecho de no haber tenido un base, porque, pues, oye, es que no hay base. O sea, que es que Urteles tenía que ser la referencia, ¿no? Y, pues, a Valdez, bueno. Es que no sé, no puedo ver como un apaño, ¿no? En ciertas medidas, pero es que necesitas un pase. Y en este caso, pues ha encontrado a un Tavares que las dos primeras jugadas del partido de hoy hace dos tapones, a un Hanga que va directo a por el aro, ¿no? Que muchas veces no... Al mafiar se le suele que es físicamente y que lo da todo, pero hay veces que no es tan vertical y le ha funcionado. Y luego Jules, que mete un triple a medio campo, ¿no? O sea, a medio campo, no, a Tabla, para terminar un cuarto, pues es que le sale absolutamente todo. Independientemente, vale, que está muy bien, pero que sí hay equipos. Yo sí veo equipos... A mí el Fs de hoy me ha encantado. Me parece un... Sí, pero piensa una cosa. Con Milán igual poco tocado, ¿no? Quizás. Claro, es que el Fs de hoy, digamos que ha sufrido para ganar, ¿no? Lo dirías así, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Lo que he podido ver... Sí que es verdad que en el último cuarto pues hace la diferencia al final, pero estamos hablando de un Milán que no cuenta con su mejor jugador para mí, que es Nicolomeli, que lo han perdido para el resto de la serie y con otro de los bases que es de esos jugadores que pueden ganar un partido, que es Malcolm Delaney. Aparte de que el Chacho que ha podido jugar hoy no está en plenas condiciones, tiene Sound Atome que no está tampoco en sus plenas condiciones físicas a pesar de que ya no sea el gran jugador que ha sido hace cuatro o cinco años. Es verdad que Fs es un equipo... Bueno, y Ataman no para decirlo. Como lleguemos a la Final Four vamos a volver a ganar la Euroliga como el año pasado. No para decirlo. Y es verdad que son los mismos. Y es un caso muy similar al del Real Madrid en ese sentido. Los nombres los tienen, los miembros los tienen. No ha cambiado la plantilla tanto y llegan de la mejor forma posible al momento más importante de la temporada. Porque al final poco importa si has ganado 20, 30, 10 partidos. Si llegas a mayo, literalmente, que estamos a una semana de mayo de esta forma, cojo mucho cuidado porque eres candidato a todo. Y sobre todo a la Euroliga, que los cuatro equipos que acaban plantándose en esa Final Four, al final siempre tienen opciones de ganarla. Tal cual. Mira, ya nos trasladamos un poco a la serie de Milán. De Milán-Efes. Primer día en Milán Milán sale con todos sus jugadores. Hace un buen juego en la primera parte. Gran puesta en escena, pero Efes responde. Exhibición defensiva de Efes. Exhibición defensiva. Y se ha compartido muy importante. Pero es que después, el 1-1 es especialmente llamativo del carácter de Milán. Se lesiona a Nicolomeli en este primer partido. Ya no pueden contar con él. Y responde Milán a base de carácter. El primero que coge la batuta es el Chacho. Y después es Seybon Shields el que define el partido dando a entender que Seybon Shields es uno de los jugadores de los mejores escotaleros de Europa para mí. Porque está en una forma excelente. Y llega la serie diciendo Messina que ya no hay serie, que está muerto, que no hay partido, que es imposible que gane. Y hoy ha competido. Ha competido mucho y muy bien en Estambul. Y yo no lo daría por muerto a Milán. Yo creo que es capaz de reaccionar y con algunos ajustes, que estoy convencido que va a haber ajustes para el último partido, yo creo que le va a poner las cosas todavía más complicadas a EFES que efectivamente sí que parece que de nuevo vuelve a llegar bien. Y que da sensación como de tranquilidad. Yo creo que el otro día pierden en Milán y todos se van como muy tranquilos. Como bueno, hemos robado el factor cancha, estamos 1-1, nos vamos a Estambul. Satisfechos quizás, sí. Sí, estamos aquí los que estamos otra vez, somos estos y esto lo sacamos. Y esa sensación de un poco superioridad da. Nos pregunta también justo ahora por el chat Belach a ver si no vemos sorpresas en Norliga. Hombre, yo creo que lo del Real Madrid no es sorpresa por su juego, porque ha sido el mejor en los tres encuentros de esta serie, es sorpresa por cómo estaban hace dos semanas. Lo de EFES y Armani, bueno, pues lo comentaba ahora Iñiq entre esas claves y quizás la mayor sorpresa porque si esperábamos a Rase de alguien era, por pasar ya también a otra de las series o de la eliminatoria, la del Barça, pues la sorpresa es que no hayan sido capaces de momento ya de deshacerse del Bayern y pasar ellos mismos a esa Final Four. Mira, yo creo que sinceramente creo que la serie del Barça va a ser 3-1 para el Barça. Creo que va a sacar los dos de Múnich, pero desde luego... ¿Crees que la serie no vuelve a Barcelona? No, yo creo que va a sacar los dos de Múnich, creo que va a sacar los dos de Múnich, porque creo que el Barça viene ofreciendo unas garantías durante todo el año y creo que, bueno, van a ser capaces de aunar todos los esfuerzos, redirigirse y ganar los dos partidos. Pero bueno... ¿Sabes por qué creo que tienes razón, Iñi? Porque si la derrota que sufrieron hace una semana más o menos hubiese sido ajustada y ahí, bueno, peleada, quizás no les hubiese herido el orgullo, pero me da la sensación de que fue tan superior el Bayern, y esto creo que lo contamos la semana pasada, fue tan superior que eso se lo ha tomado un poco a pecho un Barça que venía muy confiado en lo que viene siendo esta temporada. Ha tenido una temporada muy tranquila, las cosas como son. Le han salido las cosas muy de cara, incluso cuando ha habido lesiones han sabido recuperarse, han sacado a un Jokubaitis que nadie esperaba, esperábamos un gran nivel suyo, pero no este nivelazo incluido en Europa, y entonces yo creo que esta les ha tocado la fibra un poco sensible, y entonces estoy de acuerdo contigo que pueden sacar los dos partidos de Alemania. Y bueno, yo avanzo con vosotros también en ese sentido, y me paso a la otra serie, porque se nos va a ir el tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, sí, sí. Un cuarto casi, por eso. Yo lo de Mónaco sí que tengo más dudas de qué es lo que pueda pasar en Mónaco, porque su estrella es un poco alma independiente y que la pueda aliar para bien o para mal. Pero bueno, yo creo que va a ser una, para mí, yo creo que puede ser la serie más, con más opciones de poder llegar a un quinto partido, de las que están vivas ahora mismo, de que pueda haber reparto de victorias, y bueno, pues eso a mí es una de las eliminatorias que más me apetece ver, porque el campo es pequeño, ¿no? Por un poco todo, es decir, un gigante contra un equipo nuevo, ¿no? En el domicesto de la Euroliga, como es el Mónaco, que bueno, que veremos cómo queda el tema. Te la compro, guay, pero bueno, decías que su estrella es un alma libre, pero su estrella es buenísima. Es una locura lo de Mike James el otro día en el Pireo, es impresionante, o sea, bueno, repasando mínimamente la serie, Olimpiakos arrasa el primer día, sale con una energía tremenda en el Pireo, y en el segundo partido sale igual, y el primer cuarto da la sensación de que el segundo partido va igual, y ahí es un jugador que no es Mike James, es Dwayne Bacon, el que cambia absolutamente el signo del partido, que empieza a notar canastas muy punteadas, tal, y luego coge el relevo Mike James, y Mike James, o sea, es que hace unas canastas a cada cual mejor, dominando el partido de una manera tan, no sé, o sea, es tan superior que efectivamente hay que rendirse a la evidencia, ¿no? Yo creo que, yo creo que lo va a tener muy complicado Olimpiakos para sacar uno de los dos en Mónaco, me da la sensación de que viene con una energía muy buena Mónaco, con unos jugadores en pleno estado de forma, y el otro día se vieron cosas en Olimpiakos de que cuando va mal el partido, cuando va mal la cosa, no sé quién va a ser capaz de dar un paso adelante, tomar responsabilidad y anotar, y eso creo que sí está claro en Mónaco, que cuando vaya mal va a ir Mike James o va a ir el valor a Dwayne Bacon y van a poder finalizar o anotar, y en Olimpiakos, sí, Tyler Dorsey es extraordinario, pero no sé si tiene ese carácter, es Lucas, lo veo un poquito pasado ahora mismo, no sé, no sé, me da esa sensación y a Mónaco lo veo con una energía y con un convencimiento que no sé si Olimpiakos va a ser capaz de sacar uno de los dos en Mónaco. Y sin nada que perder, a veces que también en otras competiciones es muy importante, ellos van a jugar en casa, si ganan el tercer partido, oye, histórico, ¿no?, debutante y entrar a una final, porque sería tremendo. Sin duda. Hombre, yo creo que al final, es lo que decías tú igual, la eliminatoria con menos nivel, entre comillas, pero la más igualada y sobre todo con lo de Mike James, es que es uno de los jugadores de los que más hemos hablado este año, en Iruko Amurduan, para lo bueno y para lo malo, pero lo cierto es que es un líder de los que te pueden sacar partidos, lo que decía Iñi, que no sabe de Olimpiakos, si las cosas se ponen feas, ¿quién puede dar ese paso? Y yo creo que con Mike James tienes claro que tienes ese perfil de jugador. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar ahora pendientes de esa eliminatoria que va a ser una de las más interesantes, sin lugar a duda. Cuando se deshiene Iñigo, se nos ha quedado ahí. Hablamos de NBA ya, ¿no? Porque yo creo que hemos hablado de EuroCup, de la Euroliga, BCN, la semana que viene. Eso te iba a decir, comentar que dentro de dos semanas, el 7 y 8, tenemos la Final Four de la BCL, aquí. Bueno, la semana que viene, el fin de semana que viene, ¿no? No este fin de, sino el siguiente. 6 y 8, viernes, domingo. Eso es, 6, 7, 8. Por cierto, que nos dice Velaz, y con respecto a NBA, sabemos que Whiteman es del equipo del Trébol, que ahora hablaremos de ellos, que nos espera que yo fuera de los canadienses. Bueno, yo soy de los angelinos, pero claro, me toca la patata un poquito el equipo este, entonces... Yo creo que en NBA lo bonito es no ser solamente de un equipo. Sin lugar a duda. Yo siempre he sido de muchos, o sea, bueno, que me han gustado, ¿no? De toda la vida. Portland me ha encantado, los Bulls, y los Celtics seguramente sean los tres equipos con los que más energías suelo emplear cuando los veo, pero sobre todo hay que ver las dinastías con otro concepto, ¿no? Porque son de crear equipos a través de jugadores o de entornos, y a mí me parece lo más entretenido y luego de ver, porque yo creo que a Brooklyn, de los Nets, ¿quién era? Sí, vale, contra Sempetrovic, los europeos, que éramos un poco chalaos, pero ¿quién ha sido de Brooklyn, ¿no? Es que no era Brooklyn, era New Jersey, que yo creo que era un poco encima por la mudanza lo que ha perdido ese aura bonita que tenía. Bueno, vamos a hablar de los Nets, vamos a hablar de los Celtics, porque ayer se acabó la primera de las ocho eliminatorias de primera ronda de playoffs, los Brooklyn Nets eliminados, a su casa, Kevin Durant y Kyrie Irving, sorpresa mayúscula, fracaso, sobre todo por el resultado, al nivel, yo creo, yo al menos así lo comparaba hoy en un reportaje que publica Mundo Deportivo, del de los Lakers, porque es un equipo que era el primero en las casas de apuestas como favorito para hacerse con el título este año, pero es que les ha pasado de todo, les ha pasado a un Kyrie que no se quería vacunar y se ha perdido la mitad de la temporada, un Harden que empezaba contento y luego pedía el traspaso, Simmons que llegaba se parecía que podía jugar y al final no, uff, entonces, bueno, pues los Celtics que por mucho que me duela decirlo son un equipazo, son un equipazo, defienden, yo hace mucho tiempo que no veía a un equipo en equipo, en equipo, o sea, una defensa colectiva tan espectacular y encima ahora recupera a Rob Williams, al que no ha necesitado para esta primera ronda, pero claro, pues se nos queda un cuadro de playoffs, bueno, pues maravilloso que es este, aquí, bueno, un poquito tapado por el loguito, pero vemos que es Boston Brooklyn el que ya ha pasado y estos son los otros emparejamientos, no sé chicos, hoy se puede decidir uno de ellos que es Miami que puede ya certificar su pase también a segunda ronda ante Atlanta, van 3-1, no jugará Jimmy Butler, así que puede que tenga alguna opción Atlanta, aunque la serie recordamos que vuelve a South Beach y luego se juega un Phoenix New Orleans que van 2-2, que esa sí que es una de las grandes sorpresas de estos playoffs, porque yo creo que todo el mundo esperaba un 4-0 rápido, puro trámite para los Suns y ojo, porque la lesión de Devin Booker está pesando más de lo que pensábamos, ojo, porque Brandon Ingram está actuando como lo que es una estrella y ya hay gente que habla de una posible vuelta a Zion Williamson, y el 2-2 que tenemos también en la eliminatoria entre Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves, la serie que vuelve ahora a Tennessee, al campo de los Grizzlies, y bueno, pues estas dos series se van a tener que desempatar hoy, la lógica dice que ganarán los dos equipos locales, pero tenemos dos eliminatorias muy bonitas. Bueno, por partes, lo de Brooklyn y Celtics coincido totalmente contigo, es el fracaso de, un fracaso más de estos llamados superequipos, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta que no siempre una constelación de estrellas produce un resultado positivo, ¿no? Hay un sitio en el que funciona y es en el 2K. Efectivamente, Celtics es un equipazo, no sé, el que quiera ganar a Boston va a tener que sudar sangre, y bueno, luego lo que, pues bueno, todo lo que ha sido comentando, ¿no? Yo te iba a hacer también la pregunta de, más allá de lo de Phoenix, que es evidente que se le ha complicado la serie, porque además Chris Paul no está anotando de fuera y eso está cerrando un poco la defensa, ¿tú crees que Philadelphia, que para mí es la única franquicia que puede pifiarla de esa manera, puede pifiarla tanto como se puede estar oliendo un poquito? Mira, jamás se ha remontado un 3-0 en la historia de la NBA. Esta frase se repite hasta la saciedad todos los años, porque siempre hay algún equipo que se muere 3-0 y alguno que amaga con. Al mismo tiempo, Doug Rivers es el único entrenador de toda la historia que ha echado a perder tres ventajas de 3-1, una con los Celtics y otras dos con los Clippers. Lo dijo Nick Nurse, nunca se ha remontado un 3-0, pero sí se han remontado 3-1, ya vamos 3-1 y ayer ya van 3-2. Joel Embiid está con el ligamento del pulgar de la mano derecha roto prácticamente, o sea, tiene ahí una extensión enorme y se le nota mucho a la hora de tirar sobre todo. James Harden, muy poco agresivo de cada daro y después me hace mucha gracia un perfil que Indigo y yo lo hemos comentado este año, Matisse Zibul, un defensor espectacular que está siendo horrible para Philadelphia en ataque. Ayer hace uno de seis en tiros y su única canasta es una canasta que se mete en propia a Toronto y que se la dan a él. O sea, ese es el nivel de lo que aporta en ataque. ¿Puede Toronto hacerlo? Sí, podría hacerlo, podría hacerlo, sería otro fracaso de Philadelphia, pero puede hacerlo, yo creo, ahora mismo, Toronto es una franquicia muy emocional donde se creen mucho las cosas y consiguen que la serie también vuelva a ese partido más a Toronto y forzar el séptimo, Scottie Barnes ha vuelto ya y lo hace en un estado espectacular, ayer ganaron sin Fred Van Vliet, si no es su mejor jugador es su segundo mejor hombre y lo hicieron sin él, entonces sí, podrían hacerlo y sería espectacular y ya dejaríamos de decir nunca se ha remontado un 3-0. Sí, es que eso es como todo, antes va a llegar el momento que se pueda romper esa estadística, como no se ha dado nunca pues algún momento va a suceder, yo no creo que consigan darle la vuelta pero sería perfecto para Toronto, sí, encima ya ese pique que tenemos desde hace un montón de años, bueno un montón, desde que fueron campeones ¿no? Sí, claro, al final desde que eliminaron en esas semifinales de conferencia séptimo partido con el tiro imposible de Kawhi Leonard existe esa rivalidad que los Sixers también tienen con los Celtics, la verdad que los Sixers tienen muchas rivalidades yo me estoy dando cuenta y bueno pues habrá que ver eso, hay tres series más chicos de las que no hemos hablado, Milwaukee Chicago, hoy además se sabía que Zach LaVine LaVine ha entrado en el protocolo de salud de la NBA, ha dado positivo por COVID así que pues lo veo bastante crudo, yo creo que los Bucks van a poner el 4-1 ahora en este quinto partido que se disputa mañana, no esta noche sino la siguiente es lo lógico, sí que es verdad que además los Bulls también habían perdido a Caruso por una conmoción cerebral, etcétera, etcétera, pero incluso sin Middleton los Bucks son mejor equipo que estos Bulls y a esta serie no le veo mucho más historia. A las 2 que sí le veo, bueno no sé si queréis añadir algo más pero yo esa serie la veo bastante... No, no, está muy claro. De hecho, me parece que está siendo la más aburrida de las 8. Con bastante diferencia. Y eso que sacó el partido ese... Sí, ese fue un gran encuentro y yo creo que nos dio un poquito de esperanzas a todos pero más allá de eso no está convenciendo. Bueno, dos series más y volvemos a la conferencia oeste. Empiezo por los Warriors y los Denver Nuggets 3-1 ahora mismo se habían puesto 3-0 pero consiguió sacar un encuentro Denver, un encuentro fantástico yo creo que fue el Sunday. Sí, sí, a las 9 y media del domingo el NBA Sunday. Una hora fantástica además para verlo. El problema, no sé si estaréis conmigo en esto, hizo falta el mejor partido de los Nuggets posible, el mejor partido posible de los Nuggets sobre todo en equipo, un partidazo más de Jokic aunque eso sí que es más fácil de replicar y un encuentro flojete de los Warriors sobre todo de Stephen Curry que le costaba notar, Jordan Poole que había estado fantástico en los primeros 3 estuvo también más desaparecido, Draymond que acabó expulsado, bueno, pues cositas, detalles que hacen que si necesitan que todas estas estrellas se alineen los Nuggets para ganar lo veo complicado ahora que la serie vuelve a la Bahía de San Francisco. Pues yo coincido contigo, vamos, yo creo que Warriors es un equipo muy sólido, creo que es el equipo más sólido que hemos visto en playoffs junto con Boston por la sensación más sólida y bueno, yo creo que además está en esa historia de Steph Curry como sexto hombre saliendo desde el banquillo y bueno, todo lo bien que está Jordan Poole y no sé, la dinámica en la que está Golden State me hace presagiar que yo creo que va a llegar muy lejos este año. A día de hoy me parece el equipo más en forma del oeste con diferencia. Sí, esto está claro porque yo creo que el otro candidato era Fenix y no es el momento de Fenix, ahora mismo con la lesión de Devin Booker no es el momento, es evidente. Entonces, está muy bien Warriors, yo creo que sentenciará, es una pena el pobre Jokic que no ha estado nada acompañado. Está más solo. Está muy solo, está muy solo. Leía lo todo en una estadística, no sé si la recuerdo exactamente, algo como que no ha habido un solo triunfo en el que, no, perdón, en todas las derrotas de Jokic en playoff ningún compañero ha metido más de 25 puntos. O sea, no tienes más, Will Barton quizás sea el más capaz de anotar en ese equipo que estamos hablando de un jugador residual de rol, de un sexto hombre y tampoco uno especialmente bueno. Yo te digo que sinceramente a Golden State lo único que le puede hacer que pierda algún partido es todo el run-run de posibles fichajes, de gober, de historias de alrededor, de jugadores que se quieren desprender. Si se centran en jugar a baloncesto, Golden State debe pasar por encima porque es que lo dice, lo habéis dicho vosotros, Jokic juega solo. Es muy bueno. Lo hace increíblemente bien, pero sí, correcto. Y bueno, pues nos queda una serie y así ya cerramos este repaso de los play-offs de la NBA y la hemos dejado para el final porque está muy bonita. Dallas Mavericks y Utah Jazz 3-2 para Dallas después de un triunfo increíble ayer de los Mavericks. Increíble. No porque fuese un partidazo de ver sino porque fue realmente de autoridad. Luka Doncic dice ya que se ha recuperado 100% de lesión. Así parece ser. El tercer cuarto ayer es una delicia. Lo tenéis resumido en 3-4 minutos en la cuenta de Twitter de NBA Spain si lo queréis ver porque es una maravilla. Es un jugador que el año que le dé por llegar bien y fino a la temporada regular y hacer un año entero a tope va a ser lo que él quiera. Ayer estuvo sensacional Jalen Branson que también está aguantando el tipo aunque sí que es verdad que le ha dolido un poco la vuelta de Doncic como es lógico. Tiene menos balón tiene menos oportunidades pero sigue estando fantástico. Y bueno, unos Jazz que además parece que podrían perder a Donovan Mitchell de cara al sexto partido el que podría ser el último ya de la eliminatoria si lo gana Dallas. Así que más leña al fuego para unos Mavericks que se postulan ahora favoritos para pasar de ronda y ojo porque por mucho que pase Phoenix que es lo que la lógica dice si siguen sin Devin Booker a ver si se atreve a darle un sustito. Yo lo único que tengo que decir de Luka Doncic es que debería de controlarse un poco porque es tan buen jugador como a veces hace alguna cosita lo del balón enseñarlo por aquí por allá con Gobert que se ve en ese partido es de tener un poco de cuidado a la hora de que puede venir cualquier jugador que en cualquier momento porque yo creo que lo hablamos Íñigo ahora que te ha recuperado que lo hablamos esta mañana también en mediodía en el Barisar en Santuchu de lo que hace Luka Doncic a veces que esa esa forma de querer agradar a su equipo a su público pues hay veces que pasa un poco el nivel yo creo que hizo un partidazo pero hay veces que esa magia que ahora que estamos viendo la serie de los Lakers que tiene que saber que ser bien llevada independientemente de que después se hagan unas risas con Saquil O'Neill en directo porque lo hizo Oye vaya momentazo me gusta lo de que solamente le dijo el dobro para quien no haya visto le entrevista Saquil O'Neill bueno los de Inside de NBA de TNT le entrevistaban al final del partido y Saquil le dice sabes que eres uno de mis jugadores favoritos como puedo decirte good job buen trabajo en tu idioma Luka se lo dice el Shaq se lo repite varias veces y Luka le dice ya más tarde te enseño también algunas palabrotas en esloveno es muy fácil yo creo que lo dijo que no lo dijo en esloveno tengo dudas de que si era servio pero bueno mira nos decía Irsi por el chat que se controló con Whiteside para quien no viese el partido hubo un momento en el que Luka fue a hacer un mate que no es muy habitual también te digo y se encontró Whiteside en el helado que le hizo una falta bastante fea se la agarró provocó una tangana y sorprendentemente Luka fue el que más tranquilo se quedó el que más cabeza fría tuvo en ese momento no saltó hubo algunos días entre compañeros de hecho Whiteside acabó expulsado y también otro jugador de alas que ahora mismo no caigo quien es mira que lo he visto esta mañana pero se me ha ido la cabeza pero sí y como también nos dice Belach todos los grandes jugadores tienen esas cosas que alegran a la parroquia a contraria pero yo creo que también Luka es un niño sigue siendo un niño o sea tiene 22-23 años se lo está pasando bien está viviendo la vida soñada y se lo pasa bien en la cancha y sí que es cierto que hay cosas que bueno yo creo que con la edad aprenderá LeBron también era así incluso Durant las grandes estrellas lo que dice los nuevos jugadores pero bueno lo que está claro es que los Mavericks tienen para mí la serie en el bolsillo más aún ahora que vuelve a Dallas y que los Jazz poco pueden hacer ahora para reponerse yo creo que está en el mejor momento de todos sus últimos años me da la sensación de que ha llegado en el momento ya lo veníamos hablando de que ha llegado en el momento perfecto a la serie y creo que vamos a ver a mejor Luka Doncic creo que está dominando un poquito la situación a nivel de frescura mental de frialdad y creo que este año puede ser el año de Luka Doncic de que dé una sorpresa importante sobre todo también porque a mí me da la sensación de que mira decimos que Jokic está solo pero es que también parecía que el Doncic estaba solo y estos dos partidos tres partidos perdona que se ha perdido que se ha perdido el esloveno han demostrado que Dallas puede vivir puede sobrevivir al menos sin él entonces obviamente no puedes ganar muchas más cosas sin él pero sí que han demostrado que hay jugadores que bueno lo de Branson va a ser un problema en verano porque Dallas pudo ofrecerle si no me equivoco era un contacto de cuatro años y treinta millones algo así ocho millones al año y no lo hizo ahora Branson en verano va a pedir veinte por año sin lugar a duda y Dallas va a tener que decidir enterárselo o perderle y bueno yo creo Maxi Cleber también ha estado dando partido actuaciones muy importantes Finley Smith que es un hombre que pasa muy desapercibido pero es un espectáculo en defensa bueno pues tienes un equipo que te permite soñar con cosas totalmente como dices el tema de Branson le ha venido le ha venido perfecto va a robar va a robar bien este chico si si tiene toda la pinta tiene toda la pinta y bueno merecidamente porque si es capaz de ejecutar ese rol en un en un equipo de segunda espada de ser capaz de generar y de anotar como lo hizo pues no ha tenido mejor escenario que los playoffs para enseñarse ¿no? está claro ha sido el gran beneficiado de esa lesión de Luka Doncic bueno analizamos las series un último apunte chicos la semana pasada decíamos que el primer premio de la no lo decíamos perdona Guaisman lo dijimos en el directo del partido del Bilobasket que el primer premio había ido para para Marcus Smart que había sido no el directo dijimos lo del rookie del año el primero había sido Marcus Smart defensor del año en el directo de Bilobasket dijimos que el rookie del año le había ido a Scottie Barnes pues anoche se anunció ya el tercero el MIP el most improved player el jugador más mejorado los candidatos que eran Jamorant Dejonte Murray y Darius Garland yo había comentado que me parecía que Garland y Morant no encajan en el perfil de lo que yo considero que es un candidato a ese premio porque al final hablamos de un jugador que ya había sido el rookie del año en el caso de Morant de jugadores que han sido el star yo creo que lo metía gente como Jordan Poole como Tyrese Maxey como Desmond Bain y bueno finalmente se lo ha llevado Jamorant de los Memphis Grizzlies primer jugador en la historia que gana rookie del año y jugador más mejorado y de todas formas el propio Morant ha coincidido en que quizás no lo merecía tanto y si lo merecía su compañero Desmond Bain y tanto es así que le ha regalado el galardón Bain llegó ayer a casa y se encontró en la mesa de su salón pues el trofeo que este año es un poquito distinto por el 75 aniversario de la liga pero ahí se lo ha encontrado así que bueno ese detallito de Morant y a ver los Grizzlies esta noche que hacen contra Minesota espectáculo seguro 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 yo lo que quiero saber es a ver si se va a lanzar alguna manifestante también otra vez a la cancha porque de momento con la motosierra no yo tengo ganas de que avance Grizzlies ya os lo he dicho para ver a a Jack todo lo que se pueda yo porque voy con los Timberwolves pero sí que es verdad que lo de los Grizzlies mola mucho aunque creo que ninguno de los dos equipos será rival para los Warriors en semifinales de conferencia pero bueno eso iremos viendo esta noche Phoenix New Orleans Memphis Minnesota Miami Atlanta solo Miami puede cerrar la serie mañana será Milwaukee Chicago y Golden State Denver y pasado mañana Dallas Utah Philadelphia Toronto insisto solo Boston de momento que ha pasado la segunda ronda lo ha hecho con ese 4-0 barriendo por aquí a los Brooklyn Nets chicos este es el resumen de NBA lo hemos hecho también de Euroliga y vamos a seguir hablando porque vamos se nos vienen unas semanas tenemos baloncesto por todas partes porque mañana mañana también hay play-offs de Euroliga juegan el tercer partido el Barça el Bayern Barça y el Mónaco Olympiacos el jueves tendremos el cuarto partido de EFES Milán y el viernes tendremos también los cuartos partidos de esta misma serie que se disputa mañana mañana también hay Euro Cup juega Valencia Basket en casa acaba de publicar una cuenta relacionada con Valencia Basket con las cuentas y con las bueno con las bajas que ha habido ya en la Euroliga por los equipos que han ido saliendo si Valencia gana mañana a partir de ahora tendrá factor cancha hasta la final bueno que es una cosa a tener en cuenta para un equipo como Valencia Basket que pueda jugar bueno evidentemente mañana semifinales y final si es que gana mañana en las semifinales en casa en Valencia y bueno si tenemos mucho gusto y hay que mañana en la Copu no en Twitch que bueno un día de esto lo haremos tenemos partido en Bilbao Basket vale a las 8 y Martín va a venir vale que la semana siguiente el viernes estará en Bilbao en las semifinales de la Final Four así que tienes entrenamiento ¿no? si bueno pero da igual mañana hay que dar la bienvenida a Chus no, no a Íñigo ¿tienes entrenamiento con Santurchi o no? Íñigo ¿eh? si entrenas con Santurchi ya sabes que sí pero entiendo que el hecho de que yo entrene no te importa estoy viendo solo el entrenamiento no, no porque tú vas a venir hombre cuando llegues a estar a un paso de la LEP 2 plata perdón perdón no, no, no Íñigo tiene entrenamiento porque está preparando una Final Four yo tengo entrenamiento y estoy preparando bueno vale si nos vemos mañana vale grande Martín bueno chicos un placer este iruco a Munduar un poco express sin invitados pero había mucha actualidad mucha tela que cortar nos vemos la semana que viene vamos hablando mañana como dice Whiteman nos escuchamos también en Erri y Ratia con ese partido del Bilobasket y a seguir conectados Gabón venga buena buena chau chau Gracias.